bueno bendiciones a todos por los religiosos en el día de hoy vamos a continuar con el curso gratuito gratuito que estamos impartiendo aquí en el centro de estudios lo que me acerca del caracol el primer el primer vídeo fue de ocana y el yoko o gunda iroso y este vídeo lo vamos a hacer de ocho para los días para aprender la profundidad de cómo habla el caracol así que por favor comparten la directa de un corazoncito bendición raimel bendición aranza hoy vamos a tener una directa muy muy demasiado interesante vamos a esperar que se vayan conectando estamos en vivo por facebook por instagram por youtube por tick tock no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube que ustedes ponen en youtube en la barra de buscar david a la gallu y al momento le va a salir mi canal que tiene 59 mil suscriptores o barriete david a la gallu y suscríbanse a mi canal de youtube en el día de hoy vamos a una directa demasiado interesante en este curso gratuito que estamos impartiendo de caracol el profundo para aprender la verdadera esencia del caracol el primer vídeo la primera transmisión la primera conferencia que hicimos fue acerca de ocana el yoko o gunda e iroso y esta directa va a ser acerca de barra ocho para o di y aún le y empezaron las caritas molestas porque bueno yo sé que hay personas que no lo gustan que yo me vista bonito así como dicen los hércules no y personas que no quisieran que yo hiciera este curso gratuito para revelar la verdadera esencia la verdadera transparencia de lo que verdaderamente como se verdaderamente se manifiesta uno va de hablar caracol pero bueno el gusto a quien le guste y presa a quien le pese se va a llevar a cabo porque el pueblo religioso tiene que continuar en continuo aprendizaje bendiciones sirvia muchas gracias junior josé alfonso yo sé que muchas personas están trabajando ahora pero no puedo hacer esta transmisión en la noche porque tengo que trabajar yo en la noche así que vamos a hacer la transmisión ahora a todas las personas en tiktok síganme me pueden seguir en tiktok pueden seguirme aquí en tiktok mi canal de tiktok es mi cuenta de tiktok es davialargayú mi cuenta de instagram es davialargayú en youtube soy davialargayú y en facebook centro de estudios lukumí y también tengo una página fanpage que se llama os va a oriote davialargayú en facebook bueno cuando hablamos oche recuérdense que la palabra oche en el yoruba significa y tiene muchos tiene muchas traducciones la palabra oche en el yoruba y déjame quitar los comentarios voy a quitar los comentarios ya quité los comentarios y quité las caritas en facebook la palabra oche en el yoruba tiene muchas traducciones y tiene mucho significado pero depende de los acentos y la fonética en cómo se pronuncie esta palabra es así la traducción que se le da a la palabra oche por ejemplo con oche podemos decir palabras en el yoruba como jabón podemos decir gracias podemos decir cliente podemos decir hache podemos decir día como día de la semana podemos decir dios también podemos decir hacha oche pero en el oráculo del dilogun señores por favor den bastante corazoncito necesito que las personas que estén conectados en facebook den bastantes corazoncito para los que me quieren sabotear la directa no puedan sabotearme la directa y no puedan cortarme la directa den bastantes corazoncito 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 en facebook no pedimos estrellita no pedimos dinero en facebook pues lo que pedimos es corazoncito 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 y que compartan la directa lo más que puedan y den muchos corazoncito ok pero por ejemplo con oche en el oráculo del merindilogun en términos de ordum en términos del signo el vocablo oche el vocablo oche proviene de la palabra ache o sea que la palabra oche proviene de la palabra ache porque en este voto nació el ache que vino directamente de los tumares mediante de yeungle que era el padre de ache o sea que del padre de oche o sea que oche siendo el más chiquito de todos los signos del caracol a la vez se le dio el título del más grande y ahora en esta directa vamos a ver el porqué porque aquí es donde nace el lanzar el caracol a estera y fue cuando el caracol habló por primera vez para con el mundo por eso es que oche es un ordum que se caracteriza en las horas del día y tiene su manifestación bendiciones yo duran juri corazoncito comparte mi hijo por eso es que el ordum de oche en el caracol clara y muchas bendiciones un fuerte abrazo mi hija por eso es que oche como ordum del caracol tiene su mayor manifestación en el día desde las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde porque oche era el personaje que se levantaba todos los días a cosechar la siembra de ñame o sea que oche es un ordum que aquí en ñame que se llama Ixhu le dijo al hombre que si él comía ñame se iba a confabular con Ixhu y que le iba a quitar la vida por eso es que en oche no se puede comer ñame ni tampoco debe de picarlo por eso es que oche es un signo que dice sangre que corre por las venas porque ya que la madre oche menstruó nueve meses oche nació lleno de sangre y embarrado de sangre inclusive oche nació prematuro por eso es que oche siempre huela sangre porque oche nació lleno de sangre porque la madre de oche menstruó durante nueve meses cuando tenía a oche en el vientre porque oche oche fue un personaje muy famoso que tenía mucho dinero cuando vivía en la tierra y en la tierra que vivía oche era en la tierra ché lesbo por eso hay un rezo de oche que dice ché lesbo ni ché coche ché lesbo y a los de ochen y a los de bendición my house Wendy Jorge Rodrigo los quiero mucho pero un día oche se empezó a sentir mal pero él no sabía que su misma mujer estaba tramando brujería o sea estaba tramando hechicería para matarlo en contra de él y lo quería destronar entonces una noche oche sueña porque era muertero desde chiquito oche sueña con su mujer que se llamaba y lo da la mujer de oche se llamaba y lo da porque oche nació espiritista y sus muertos de oche le comunicaban todos por sueño y oche siempre les hizo caso entonces un buen día oche se despierta y le puso una trampa y lo da que era su mujer para ver si ella caía en la trampa y oche le dice su mujer mira mija guárdame esto en tus cosas que necesito que me guarde esto un tiempo pero como che ya sabía que la mujer le estaba haciendo brujería oche le puso un polvo preparado de afoché con sangre seca y se la dio a guardar a la mujer y entonces cuando su mujer trató de abrirle el paquete para ponerle brujería en el polvo para ponerle brujería o bueno en la comida se sopla el polvo que oche le había echado a lo que le guardó la mujer en el aire y el polvo se regó en toda la casa y cuando oche le pide a la mujer que le dé aquello que le había dado a guardar para atrás ya no estaba el polvo que le había puesto y ahí estaban las pruebas entonces fue cuando oche maldijo a su mujer porque se dio cuenta que su mujer le estaba echando gurujería y entonces ahí fue cuando la mujer de oche empezó a menstruar y durante todo todo una luna llena continuó la menstruación de la mujer de oche siguen mentirto bendiciones a todos por los religiosos damas y caballeros oche fue tenemos que aprender a conocer los signos del caracol la vivencia que ellos tuvieron porque ellos fueron personas como usted y como yo oche fue un personaje ocana fue un personaje muchos corazoncitos es lo único que pedimos aquí en facebook muchos corazoncitos corazoncitos y que compartan la directa recuerden que oche fue una persona que fue el que más tiempo de vida vivió desde los 16 ordens del caracol y esto fue porque todos los signos iban al río a bañarse con las aguas de oche porque oche era el dueño de las aguas de río para rejuvenecerse su piel y se robaban el ache que tenía oche o sea se aprovechaban de oche porque eres más chiquito y eres el que más tenía ache pero todos los ordens que eran mayores le tiraban a oche y difamaban de oche y calumniaban de oche pero se aprovechaban del ache que tenía oche entonces oche cuando se dio cuenta se molestó tanto 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 que preparó un afoche ofo con fango o sea un polvo para echar brujería con fango y tierra rezada por su padre el yeúnle que fue el que le dio el ache a oche y entonces resulta ser que cuando fueron todos los ordens un día a río a bañarse o sea ocano, cundá, iroso, os varos día y aún le metan la todo el mundo fue a bañarse a río una vez como siempre tenían de costumbre todos los ordens envejecieron y murieron a temprana edad y ahí fue cuando oche fue el que más tiempo de vida permaneció en esta tierra recuerden que oche era el más chiquito pero a la misma vez era el ordem más hermoso de los 16 signos del caracol porque él siempre tuvo el secreto del ache del río y aquí es donde nace que en el río nacemos y en el río morimos por esta cuestión porque oche era el que le daba el ache a todos los signos del caracol en el río pero en oche fue en oche fue donde intoxicaron las aguas de río el mismo oche en venganza a las demás personas que se estaban alimentando porque eran ordens parasitarios por eso es que aquí es donde verdaderamente nace el parásito aquí es donde verdaderamente nace la pluma del oro en oche perdiéndose gana oche fue el sucesor de Olofín en la tierra por eso es que oche es el encargado de continuar los linajes la pluma del oro en el santo verdaderamente la pluma del oro nace en oche oche meji por eso dice oche a todo oche será un deleche que chequilla lo de la temita de munucu munucu va de yegua fonde ¿quién era fonde? fonde se llamaba el loro que sostenía la corona de las plumas del oro y oche era el dueño de era el encargado de continuar los linajes de todo el mundo o sea la continuación religiosa ramal subramal de linajes de cabildos de familias de sangre la continuación religiosa nace en oche entonces yo no entiendo como aquí puede nacer la continuación la continuación religiosa porque oche fue encargado de darle el continuo crecimiento de los linajes religiosos y sin embargo cierran a la gente en oche como acostumbran hoy en día ahora en este otro se prohíbe comer huevos porque recuerden que los huevos fueron los representantes de oche y con el huevo el hijo de oche se salvó la vida siempre con cualquier esbo que le ponía huevo huevo de gallina oche fue un muchacho que nació de dos de dos espíritus a chie que era su madre y a tie que era su padre pero a oche lo engendra su padre su padrino eie humle y los padrinos que lo consagran a oche fueron osbara y metanla porque ellos fueron los que lo apoyaron durante toda una vida por eso el mejor amigo de oche puede ser una persona que tenga osbara o una persona que tenga metanla ahora recuerden que oche siempre fue una persona muy caprichosa y de tanto que era su capricho un día él quería que su padrino metanla hiciera lo que él quería bendiciones a todo el pueblo religioso de Venezuela los quiero mucho y oche quería que su padrino metanla hiciera todo lo que a él le daba la gana y metanla le dijo mi hijo yo no puedo hacer todo lo que a ti te da la gana porque si no el mundo se va a llenar de epidemia entonces como metanla no hizo lo que oche quería oche maldice a metanla y a metanla se le pudre la carne por eso es que estos dos signos marcan putrefacción en la carne y en la sangre pero después la humanidad no le agradeció a oche el aché que él les había dado y por eso es que oche muy molesto maldice a todos los seres humanos los animales y la naturaleza pero aún así Olofim bendijo a oche porque oche es representado en ese momento y en la actualidad la palabra de los orichas en la estera porque recuerden que la verdadera palabra de los orichas nace en oche y la palabra de los orichas es la verdadera voluntad de los dumares porque los dumares es la energía que le dio fuerza a las divinidades para que le dieran continuidad al mundo o sea la verdadera palabra de los dumares son los orichas que se manifiestan a través del caracol y esa palabra nace en oche no olvídate de la palabra de de no sé quién de no sé quién de no sé quién eso es bobo eso es cuento de bobo la palabra de los orichas nace en oche que es la esencia la energía primordial el dolor dumare que le dio vitalidad al planeta tierra tato o che si pare eso lo he dicho un millón de veces y yo tengo un libro escrito que se llama la verdad de ochemey y que pueden adquirir pueden comprar en www davidalagdayu.com yo tengo un libro de casi 500 páginas con 500 teorías con 500 razones que ustedes tienen con 500 fotos de de ancestros que parieron con ochemey que se llama el libro la verdad de ochemey ahora recuerden que un aspecto muy importante de ochemey fue que es que su mejor el mejor amigo de ochemey fue ozain por eso es que le hizo ozain fíjense si fue el mejor amigo de ochemey que al único oricha que ochemey invitó a sus ceremonias adentro del cuerto de santo fue ozain por eso cuando ochemey empezó las ceremonias del cuerto de santo que antes de entrar al cuerto de santo lo primero que se marca la persona es con el yerbal en la lerí y entramos al cuerto de santo con la bendición de ochemey embarrados de sangre con lo único que se nos quita de esa sangre es con lo que ustedes saben que es el humero que es el agua que va consagrado ozain porque ozain fue el mejor amigo de ochemey porque ozain enseñó le enseñó a ochemey todos los secretos de los ewe ewe ve la hierba hay que tener eso muy pendiente por eso todas las personas que tengan ozainey o deben de jurarse en ozainey o deben de hacer parto con ozainey o si son mujeres deben de recibir una guía de ozainey ok y ochemey fue el ordum que ayudó a crear los cielos otorunwa por eso es que ochemey es un ordum que fue el único que nació directamente de los ordum recuerden que ochemey en una de sus vivencias ochemey en una de sus vivencias en la tierra se le había dicho que estuviera un tiempo solo a ochemey el ordum del caracol o los dumares le dijo tú debes de estar un tiempo solo mismo para que tuviera tiempo para meditar para que tuviera tiempo para recuperarse emocionalmente pero él no le hizo caso y entonces ahí fue cuando ochemey se casó con una de sus mujeres favoritas favoritas que fue Iku e Iku era una de las esposas favoritas de ochemey Iku fue esposa de todos los orichas porque Iku tiene un un género un carácter andrógeno Iku fue esposa de todos los orichas por eso es que todos los orichas pueden profetizar a través de Iku y conocen los secretos de Iku y entonces que sucede que ochemey se casó con una de sus mujeres favoritas que fue Iku y Iku que era la esposa favorita de Iku porque lo complacía en todo lo que él quería por eso es que en Oche se acabó la vida y comienza la muerte y se acaba la muerte y comienza la vida porque heredó todos los secretos verdaderos de Iku ¿ves? ahí es cuando ustedes tienen que analizar cuál es el aspecto primordial que tiene Oche y Iku y qué relación tiene Oche cuando nació con mal olor por la sangre de su mujer empezó a experimentar con plantas y esencias recuérdense que Porifá creo que los olores no sé si los perfumes Porifá están en fundí o difum algo de eso las esencias pero Oche en el caracol fue el personaje que creó los perfumes y los olores porque Oche se convirtió en un sembrador de flores que le gustaban mucho las plantas hay que conocer bien la vida que tuvieron los Ordums para llevar a cabalidad en una estera y transmitir ese mensaje a las personas en cual estamos haciendo un y tan y tan y maleocha antes de o sea transmitir la vivencia de los Ordum antes de nosotros transmitir la vivencia de nosotros porque nosotros no somos los que vamos a la cabeza de los seres humanos nosotros no somos los que consagramos a los seres humanos son los orichas los que consagran a los seres humanos a ver si ustedes me entienden en lo que yo les quiero comunicar pero también Oche tuvo tres hijos con IQ uno fue Ofo la pérdida otro fue que vida tuvo Ocana la clase de Ocana la dimos la vez pasado tienes que compartir el video pasado y verlo Oche tuvo o tuvo como tres hijos con IQ tuvo Ofo que era la pérdida Eke que era la falsedad y los hijos que tuvo Oche fueron la maldad en los seres humanos que es la que provoca los problemas en ITK las plagas y epidemias y Iván Uye la infelicidad estos fueron los hijos que Oche tuvo con IQ y por culpa de los hijos de Oche que no hicieron el bot Oche tuvo muchos problemas en la tierra y por eso es que aquí nacen los tres representantes factores de la humanidad que son los tres hijos de Oche que representan las lágrimas la sangre y las tristezas ahora todos los otros de Dilogun con el tiempo le dejaron de hablar a Oche le dejaron de hablar a Oche y cuando Oche se quedó solo ahí fue cuando se aprovecharon todos los signos y esclavizaron a Oche por eso es que aquí nace la esclavización por eso es que aquí se dice Che que cheque Mercedes no se preocupe mija yo no conozco a ese susodicho y mucho menos a los enanos mentales que se proyectan a través de un teléfono y insisten en discutir y pelearse con un teléfono como si fueran unos dementes son personas que se quieren acreditar rating y fama a costilla del doctor que insisten en que yo que si ajo que si cebolla y al final del día son personas que tienen deficiencia de intelecto son personas que para mí que alusionan ven cosas donde no la hay entonces no se preocupe por eso todo está bajo control todo está bien yo le deseo muchas bendiciones a todo el mundo a los que son seguidores del centro del estudio y a los que hacen directas en contra de mí yo también les deseo todas las bendiciones del mundo que al gallo me los bendiga y me les dé larga vida para que continúen viendo el éxito fructífero que tiene el doctor Osváhori a te David al al gallo ahora por eso es que aquí en Oché nace la esclavización pero aquí en Oché también nacieron los fósiles la antropología el forense nace que Oché fue el único que acompaña a Oduduwa al entierro de los seres humanos por eso es que en Oché es donde nace el secreto de la reencarnación Oché es un Odudu bendecido por tener la bendición de los Dumares porque abandonó a Yeúnle y se fue a vivir con Metanlá y ahí fue cuando Oché perdió mucha riqueza y la jerarquía que tenía por eso es que Oché no llegó a ser el mayor de todos los Odudu o sea el mayor de los Odudu menores porque cuando abandonó a su padre Metanlá y se fue cuando abandonó perdón a su padre ella es un Odudu y se fue con su padrino Metanlá la revista sale en unos días cuando se fue con su padrino Metanlá ahí fue cuando Oché perdió la jerarquía de los Odudu menores y cuando Oché creció y ya era un adolescente su madre lo botó en el río y el río fue quien arrastró a Oché hasta el mar y quien termina de criar Oché es Yemayá señores porque Oché es hijo adoptivo de Yemayá por eso es que los hijos de Yemayá tienden mucho a arrastrar las tendencias de los Odudu Oché problemas en la sangre hipertensión todas las cosas de la cual padeció Oché en vida pero en Oché también nacen las tres tierras de Oché que es Osorbo y Esa imagino ya ustedes me entienden en Osorbo en la tierra de Osorbo Oché se casó con Osbatalá en Yesá Oché se casó con Changó y imagino Oché se casó con Azojuano eso es Oché donde dice que la persona que tenga Oché va a tener tres matrimonios largos pero el último matrimonio es el que lo va a hacer feliz porque el único oricha que hizo feliz a la caridad del cobre el único oricha que hizo feliz a Oché y que entendió a Oché con sus defectos y virtudes fue a Osorbo Obalú ayer fue el único que le aceptó con sus virtudes y defectos eso es Oché ni Changó ni Osbatalá ni Agayú el único oricha que aceptó a Oché con virtudes y defectos y nunca tuvo un sí o un no con Oché fue a Osorbo hermanos eso está en mis libros Balú ahí el libro que escribí de San Lázaro también Oché vivió encadenado mucho tiempo y Oché fue quien lo liberó de la esclavitud cuando Oché lo esclavizaron lo encadenaron Oché fue quien desencadenó la esclavitud que Oché tenía con las cadenas que tenía Oché que era el secreto de las cadenas que le había dado Ogún al acuerde cuando se casó con Oché por eso es que Oché Oché obtuvo muchas riquezas de Oché muchas muchas riquezas de Oché y Oché en retribución le llena de riquezas llena de riquezas a Oché cuando pasa el tiempo por eso es que Oché se manifiesta y reina en el orden de un Oché ahora Oché fue quien se fue a Changó y por eso es que Lófín consagra a Oché como va a Boreo Orisa por eso es que Oché fue maestro de ceremonia Oché nunca fue Babalau Oché fue a Boreo Orisa todo el tiempo o sea lo que en Cuba le llamamos a Boreo Orisa sacerdote mayor que dirige la ceremonia de Orisa pero con el tiempo y al pasar de los años Oché tuvo cinco hijas las primeras tres fueron de la vida alegre y las otras dos fueron esposas de Orumila o sea las hijas de Oché dos de ellas fueron esposas de Orumila por eso Oché es un orden donde también se manifiesta Orumila y los nombres de las cinco hijas que Oché tuvo cuando llegó a ser más adultos fueron por eso es que Oché tuvo cinco hijos en total tres negativos y cinco positivos que la suma de tres más cinco es ocho y recuerden que es el número del padre de Oché ocho es el número de Eyeunle por eso es que Eyeunle y Oché se relacionan mucho son dos Ordum que hablan problemas en el estómago son dos Ordum que se asemejan mucho en muchos aspectos en los consejos pero Oché también fue partero natural fue partero del campo porque él nació con esa gracia ese don por eso es que aquí nace la obstetricia la ginecología porque Oché era quien ayudaba a las mujeres a parir a dar vida Oché era partero por eso hay un rezo de Oché que dice Oché y cuando Oché fue a la guerra y vio que no podía ganarle a los enemigos que hizo Oché por eso es que en Oché nace el refrán perdiéndose gana pero tiene un porqué un hitam un pataquín una historia porque cuando Oché vio que en la guerra él no le podía ganar a los enemigos y cuando los oponentes los enemigos de Oché bajaron la guardia porque Oché se hizo muerto Oché se paró y atacó a los enemigos por la espalda y ganó la guerra por eso es que aquí en Oché nace el refrán que perdiéndose gana porque Oché se había hecho pasar por derrotado pero al final ganó la guerra porque él se hizo muerto y le dijo a los enemigos no, no, no pum se hizo muerto así y cuando los enemigos viraron la espalda fue cuando Oché atacó a los enemigos por la espalda y es cuando aquí nace el refrán perdiendo se gana y Oché fue un sacerdote que le enseñó mucho le enseñó muchos secretos religiosos a sus alumnos pero después los mismos alumnos divulgaron todos los secretos de la ceremonia y fue cuando Lófing vio esto y los condenó a ser sordomudos y tartamudos por eso es que aquí en Oché nacen aquí los sordomudos y nace la tartamudez porque los mismos aprendices de Oché revelaron los secretos religiosos por eso es que aquí Lófing condenó a los sacerdotes los hijos de Oché y es donde nace la tartamudez pero también Oché vivió un tiempo en la tierra del Congo y cuando vivió ahí él mismo se consagró un fundamento que se llamaba Mamachola y brujió mucho con ese fundamento por eso es que aquí nace la prenda de Mamachola en este Oché también es un signo donde Chum amarró Batalá lo embrujó lo lo con su encantamiento lo llenó de magia y Batalá terminó haciendo todo lo que Chum quería aquí en este signo por eso es Coché en su tiempo de vida alcanzó a tener cinco enemigos muy fuertes que siempre tuvieron guerra con todo el mundo pero los cinco enemigos de Oché principales cuáles eran eran los mayores enemigos de Oché los enemigos de Oché eran la esclavitud que se llamaba Eru el abuso que se llamaba Núe la inocencia la inocencia que se llamaba Aimocan la inconsciencia que se llamaba Dacu y por último el nerviosismo que se llamaba Aifocon Banlé por eso ves que esas características por lo general son las que adaptan el hijo de Oché Oché también es un Odum que destronó a su padre Atiel que reinaba en la tierra de Yehule por eso es que el reino de Oché tuvo mucho sufrimiento muchas mentiras muchas excepciones mucha esclavitud porque Oché fue una persona que nunca se crió con el padre y al final lo destronó además cuando Oché reinó en la tierra la historia de cuando Oché provocó un altercado en la tierra y provocó una guerra entre Oché que era la vagina la vulva de la mujer y Kete que era el ano o como muchas otras personas le dicen IDI por eso es que aquí en Oché nace la pregunta entre las mujeres de no saber qué edaba más placer sexual si las relaciones por el Oché por la vulva o las relaciones sexuales por el Kete el IDI en el Oché donde Oché es donde el agua corre y limpia las piedras por primera vez y consagra las piedras por primera vez es donde Oché se manifiesta como oricha y refresca todas las piedras de río y esa agua fue la que hizo el conecte y entrelazó toda la familia los pueblos las naciones pero también Oché recuérdense que Oché dio a luz a Ogu los celos ahora Ogu sin acento en la U significa algodón pero Ogu con el acento en la U significa celos y los celos son los que nacen aquí en Oché esto es solamente una ribita que es por la ribita lo que estoy dando por Oché porque los que quieran profundizar acerca de este Oché Oché tienen tres opciones pueden comprar el libro tratado enciclopédico del dilogón introducción que trae los 16 Oché pueden comprar el libro de tratado enciclopédico del dilogón Oché que trae los signos compuestos 5152 5354 555 510 hasta el 516 o pueden adquirir el libro más completo que se ha escrito en la historia acerca de este Odum el 55 que es este libro la verdad de Oché lo pueden adquirir en www davidalaggayu.com un libro que ha sido más polémico a través de toda la historia un libro que le dice por qué los hijos de Oché si consagran en la hocha si tiran caracol y si paren santo de hecho ya hemos visto que muchos obvases en tiempos de antes decían que no y han cambiado de opinión y últimamente han dicho que Oché si pare santo que el hijo de Oché si puede consagrar entonces pero para que usted sepa las bases verdaderas la liturgia con base de por qué Oché si puede parir santo compre el libro este que va a ser el mejor dinero que usted va a invertir no gastar invertir en su vida religiosa entonces cuando hablamos de Obara 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 que significa la palabra Obara Obara proviene de la palabra Oba que significa Rey y la palabra Ra que significa propio por eso Obara significa el rey propio como diciendo que a Obara nadie lo manda porque es rey de sí mismo en su propia tierra también hay otras traducciones que le han dado otros antropólogos escritores, investigadores que han dicho que la palabra Obara significa rey de la tierra Obara, Ará han dicho que la palabra Obara también significa rey de rayos Obara, Ará que también Ará significa rayos pero en realidad la verdadera la verdadera traducción de Obara es el rey propio por eso es que en este orden es donde nace que cada tierra tenga su propio rey y cada rey mande en su propio reino que dos reyes no puedan mandar en el mismo reino ese concepto nace en Obara por eso es que Obara es donde dice dos reyes no pueden mandar en el mismo castillo porque el concepto de Obara es esa es la etimología de la palabra el rey propio por favor si les está gustando la directa regalen un corazoncito la directa en Facebook den un corazoncito y comparten la directa por favor vamos comparten comparten la directa que vamos a dar cátedra magistral de Oche, Obara, Odí y Eyeunle después viene Osa Ofun Ojuani Aguila y después viene Metalamerin Lamarunla y Merindilogun vamos comparten la directa corazoncitos no los corazoncitos en comentarios sino los corazoncitos que lo aprieten ahí en la cosita de esa que está el corazoncito Obara verdaderamente fue un personaje que que era divino en el cielo y adivinó en el cielo para su hija la palma real que se llamaba Ileope y le dijo que hicieras vos para que tuviera muchos hijos y cuando bajara a la tierra la palma de Ileorun pudiera tener una trascendencia bien amplia por eso es que la palma aquí parió muchos hijos tuvo mucha descendencia aquí en este otro Obara en este otro del Dilogun fue aquí fue donde la rana se consultó a Kere y le dijo que hiciera el vos con las vacas en Obara es donde nace bendiciones mi amor te amo mucho reina Arencibia en Obara es donde nace porque la rana es verde porque cuando Obara cuando la rana a Kere estaba perdiendo campo y estaba perdiendo la guerra la rana se consultó con varios para le dijo tú vas a hacer el vos con la albaca y cuando la rana hizo el vos con las vacas y se comió la albaca adquirió la virtud de poder transformarse en el color verde para poder burlar a sus enemigos del bosque con las demás matas y hacerse pasar por desapercibida por eso es que las ranas casi no se pueden ver en el bosque porque son verdes y ahí nace el canto porque Yemayaybu los dos era la dueña de las ranas porque las ranas eran su mensajera entonces ya después las ranas reinaron en el pantano en los lugares húmedos y todo eso pero por eso Obara no puede vivir el hijo de Obara no puede vivir en lugares húmedos Obara cuando fue a bajar del cielo se penetró en la lluvia así fue como Obara bajó del cielo a la tierra mediante la lluvia y un día que tuvo mucha sed se hizo adivinación y vino con Obara Obara la vara aquí y Olor de Mare le dijo tú vas a bajar a la tierra mediante la lluvia bendiciones Daniel este y cuando bajó mediante la lluvia Obara cuando bajó a la tierra mediante la lluvia llovió piedras y así fue como se llenó de piedras todo el planeta tierra por eso es que aquí nacen las piedras del santo Okuta piedras o como muchos lo conocen como ta por eso es que la palabra Okuta significa Okuta quien venció a la muerte o quien la muerte ta de vencer por eso la palabra Okuta significa quien vence a la muerte y esta palabra nace en Obara porque cuando la lluvia caía del cielo se transformó en piedra el padre de Obara tenía una sola mano la madre de Obara era tuerta le faltaba un ojo pero Obara desde el vientre de la madre le revelaban los peligros que ella corría a su propia madre por eso es que la madre de Obara tenía muchos enemigos por eso es que en Obara hablan los sueños que tenía o que tenemos nosotros como en Illan porque Obara le revelaba a la madre los peligros por eso es que Obara nace gracias a los secretos que él le reveló a su madre a los sueños que él le reveló a su madre y mediante esos mismos sueños pudo nacer Obara pero ¿qué pasó con Obara? que cuando era niño él era muy próspero y se vanaglorió mucho por la prosperidad y como era hijo predilecto con el tiempo se inclinó a las bebidas alcohólicas y a los vicios y se echó a perder su vida por eso es muy importante que el hijo de Obara no tome alcohol porque esa es la primera perdición de los hijos de Obara o de Obara o que tuvo Obara en el planeta Tierra entonces Obara tuvo un hijo que se llamó Ariolo no Oriolo Ariolo que Ariolo es el Irún Molé que hace mover el plano terrenal junto con Obatala en un constante círculo en una constancia de movimiento y Obara después que se muere su mamá todavía o sea él era muy pobre después que su mamá se muere y fue a la tierra de Inosbe hablar con el jefe que se llamaba Tinche y Tinche le dijo Obara No hay pobreza que no tenga fin tarde o temprano le va a llegar la riqueza a todo el mundo a la tierra eso es Tenosbara por eso es que yo no entiendo la envidia yo no entiendo la molestia yo no entiendo cuál es la decepción dice Obara dice no hay pobreza que dure toda una vida no hay mal que dure 100 años ni el cuerpo que lo resista tarde o temprano a todo el mundo le llegan la riqueza por corazones por favor vamos a dar corazones en esta directa vamos a compartirla directa si veo que no comparten llevo a estos Obara y no doy pauta para Obdini porque veo que están cogiendo notas se están alimentando ese es el propósito pero den corazones vamos corazones y Tinche le dice a Obara que le hiciera una dimua el lenguaje de Ñame y después lo llevar al monte y que así iba a recuperar las riquezas y así lo hizo Obara y cuando Obara le ofreció el Ñame a el leguá en puré de Ñame y lo llevó al monte Obara fue el que descubrió la riqueza por eso es que por eso es que estudiar hay que estudiar caracol aquí nada aquí a nadie le hablo Lofin todo el mundo dice todos los Obara pon una calabaza aquí pon una calabaza pero nadie te dice hazle un puré de Ñame al leguá y llévaselo al monte que ahí fue cuando Obara se llenó verdaderamente de riquezas el Ñame puré de Ñame en el leguá y después se lo llevó al monte con una velita y le puso el leguá encima de una piedra que se preguntó en el monte si era piedra de santo si era piedra del leguá y si camina y comía con tu cabeza y le puso el puré de Ñame y dejó el leguá a vivir con el ñame en el monte esa es la verdadera riqueza de Obara no calabaza hay un porqué la calabaza eso viene después no te desesperes espera ni te precipites Peter por eso es que yo redacté la enciclopedia el DC Fade nosotros los santeros escrito por el doctor Oba Oriate la vía Largayú tratado enciclopédico del Dilogun que usted lo puede estudiar está a su alcance en www davidalargayú.com la esencia del canto está a la venta en mi website Brian Ramírez en davidalargayú.com muchos bendiciones muchas bendiciones a todo el mundo en TikTok sigan el canal suscríbanse aquí denle like sigan mi cuenta de TikTok estoy mira tengo estoy en Facebook estoy en YouTube estoy en Instagram estoy en TikTok estoy en True Social la plataforma esta de Donald Trump estoy en Pine Pinares estoy en Google estoy en Links ese que se llama Linkedin estoy en todas las plataformas y ahora tengo esta plataforma que se llama es una plataforma que hace video que no me recuerdo ahora tiene un logotipo negro pero esa plataforma tengo que configurarla porque esa es por pagos eso eso se hace por pagos solamente os vara la para aquí vara os vara es un signo de sacerdocio en la hocha porque os vara es un signo de aire pero también es un signo de tierra os vara en el cielo os vara celestial reinaba en el aire y os vara cuando llegó a la tierra se manifestó en la tierra por eso os vara es un signo masculino que se caracteriza en las horas entre la una de la tarde y las tres de la mañana quien tenga este odum os vara tiene que tener su mayor actividad entre la una de la tarde y las tres de la mañana quiere decir que el hijo de os vara debe de dormir la mañana y tratar de empezar su trabajo después de la una de la tarde para tener mayor riquezas en ese trabajo y sacarle mayor provecho a ese trabajo el hijo de os vara si no duerme la mañana se enferma si no se enferma de los nervios se enferma de una cosa o se enferma de la otra pero el hijo de os vara debe de dormir la mañana os vara nace de Egilá y su contraparte es Ocana o sea que Ocana Ocana parió a Egilá y después Egilá parió a Os vara de manera que la madre de Os vara es Egilá y la abuela de Os vara es Ocana en Os vara hay un irumole que bajó a la tierra que se llamó Kokoro que es la divinidad que vive en las mentiras divinidad que es la que causa los problemas cuando llega una mentira entre dos personas cuando se encuentra la mentira y la mentira causa que ahora yo le diga mentira a una persona y la persona me diga todo es un mentiroso yo no porque yo no digo mentira eso fue lo que yo juré cuando yo me aceptó la viuda como su hijo porque así mis queridos hermanos los verdaderos queridos hermanos me reconocen como tal yo no digo mentira pero este irumole que se llamaba o se llama Kokoro es el que vive en las mentiras Os vara fue una persona que nació de dos espíritus ¿cuáles fueron los dos espíritus principales? mi amor reina te amo mi esposa linda está en el spa haciéndose el pelo las uñas todo eso siga ahí mami hazte todo lo que tú quieras los dos espíritus que parieron Os vara se llaman Anaché y Ainardé que son la fuerza del trabajo Anaché es la fuerza Anaché Ana como dicen Ana ya no es Ana es Ana parece que está en el baño Ana antes era Ana después fue Ona y ahora dicen que no es Ona que es Ana Ana chucho ay coño ay David déjate Dios yo tengo un espíritu mi vida espiritual es un niño burlón yo no sé yo no sé yo tengo un espíritu burlón de eso que se pone de madre escuchen para acá pero sí eh la gente como se ríe pero sí Anaché y Ainardé que son la fuerza del trabajo y la candela o sea el fuego y los padres y los padres de Obara nacieron de Yilaché Bora o sea estos dos espíritus nacieron de Yilaché Bora pero Obara también vivió una etapa de su vida como vividor como chulo de una mujer que se llamaba Aybo Aybo y de ese matrimonio mal formado de ellos nació una deidad llamada Ofoyúaye que de hecho nació ciego y Ofoyúaye ¿quién era? Ofoyúaye fue el mal de ojo que nació en la tierra de Obara que todos vivimos a diario en Obara en mal de ojo por eso hay un esbo que se hace Obara que se le da de comer a la divinidad de Ofoyúaye que es el mal de ojo para que a usted no le funcione el mal de ojo porque por eso yo tengo 50 mil mal de ojo encima y a mí no me funciona nada eso porque yo me hago el esbo de Obara que ese esbo secreto está aquí en este orden tratado en el ciclopédico del Dilogun y en mi libro El secreto de hacer esbo que tiene 1300 esboces damas y caballeros Obara fue un orden que aquí fue donde verdaderamente Obara empezó a utilizar el Zara el preparado de Ñangareo por primera vez que a pesar de que Ñangareo nazca o haya dado su nacimiento a nacer en Ordi Meji por el Dilogun todos sabemos que el Ñangareo por Ifá nace en Otura Meji pero en el Dilogun es verdadero el Ñangareo y el Ñangareo nace en Ordi Meji porque el Dilogun no tiene nada que ver con Ifá dos o tres refranes que se asemejan que de Ifá se obtuvo del Dilogun porque el Dilogun es más antiguo con el mayor respeto de todos los arbores míos babalao la práctica de Orisa en Nigeria es más antigua que la práctica de Ifá en Nigeria con el mayor respeto de todos los hermanos míos babalao o todos los que se identifiquen como hermanos míos babalao y Obara fue el primero en utilizar el primer Ordun en utilizar el Zara fue Obara y fue Obatala quien lo hizo por primera vez y se lo enseñó a los orichas por eso la bebida favorita de los batalás tutu tutu fresco por eso tutu por eso tutu es fresco y tutu es frío para los energúmenos que dicen que tutu es vómito el dialecto de oruba está compuesto por más de 20 lenguas e idiomas una cosa es dialecto otra cosa es idioma y otra cosa es lenguaje tutu es fresco y tutu es frío léanse los libros de Yemí el Epu y Bon léanse los libros de Ochum léanse los libros yo voy a sacar un libro de Ochum es porque Ochum se le dice oh mi tutu las aguas de río porque es la dueña de las aguas frías no es la dueña de las aguas frescas tutu es fresco por eso hay muchos Ordundifax que tienen el rezo de tutu y hay otros Ordundifax que tienen el resto el rezo no el es guaco de Ticto yo hablo así no te preocupes eso no es mi fase de estar molesto yo me emociono así tutu es fresco y tutu es frío por eso la mayoría de los rezos Ochum dice tutu ni la ve tutu ni li ya tutu ni ya difafun o minito con los ve porque tutu es frío y tutu es fresco se las voy a dejar caer poquito a poco se las voy a dejar caer una en cada directa no se las voy a dejar completa porque cuando ustedes van a la clínica el maestro el doctor les da la receta les da la medicina y les da la pastilla cuando él quiere darle la medicina a ustedes no cuando ustedes quieren comprar cualquier medicina que ustedes quieran que el doctor se la den en el momento que ustedes quieran no el doctor es el que le da la medicina a ustedes en el momento que él piense que es el momento adecuado esto es la tortura china una gotica en cada directa otra gotica en cada directa otra gotica en cada directa y poquito a poco a través de 12 meses se las voy a dejar caer pum 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 te amo te amo te amo mi vida linda osbara en uno de sus caminos también bajó a la tierra por medio de maná el rayo y después cuando regresó al cielo ahí fue cuando bajó otra vez en forma de lluvia y se convirtió en piedra y fue cuando entonces se regó osbara regaron todas las piedras en los ríos y de ahí se dispersaron las piedras por todo el mundo y el mejor amigo de incondicionar de osbara fue osbatalá el mejor amigo de incondicionar de osbara todo el mundo hizo osbara masferefun tango masferefun nochum masferefun ellegba pero nadie hizo osbara masferefun osbatalá porque cuando osbara se estaba muriendo osbatalá fue el único que pudo salvar a osbara con una orefun fun de sulerí osbatalá fue el único que pudo salvar a osbara con una chiva blanca dándosela a su cabeza por eso el mayor secreto que tiene los de un dosbara por el caracol cuando la persona esté en situación crítica y precaria es darse una chiva blanca de su cabeza o patalá ese es el mayor secreto dosbara osbídate del tango y baila bolero no me hables de ochun no me hables de fulano ni de mengano no me hables de chango no me hables de 50 mil calabazas el mayor secreto visto comprobado pasado por la por la por el anafre pasado por la por la candela que yo si he caminado sobre las aguas y no me he ahogado yo si he caminado sobre la candela y no me he quemado el mayor secreto de osbara es una chiva blanca osbá talá de la cabez mira del origen a osbá talá de la persona y se salva porque se salva porque el mayor salvador en osbara es osbá talá por eso es que hay donde viene el canto osbá talá con agua osbá talá con agua osbá talá con agua osbá talá con agua y la tarea de osbara cuando vino a este mundo fue sembrar maíz iñame y plátano por eso es que osbara fue próspero por eso es que elijo osbara para ser próspero que no tenga sembrado en su casa maíz, plátano iñame no es próspero eso es lo primero que se le tiene que decir a una persona que tenga osbara en Itá por su mano siembre en su casa maíz plátano iñame para que crezca en el patio o si no tienes patio y vives en un apartamento lo puedes poner adentro de tu casa y lo riegas todos los días lo riegas cada dos o tres días lo sacas al sol afuera al balcón dos o tres horas al día para que cojas maíz, plátano iñame pero en este signo también la calabaza me ofreció una calabaza que representa el enriquecimiento pero también la opulencia y osbara también tuvo una esposa que se llamaba omordua que era la dueña de las semillas de la calabaza y tuvieron un hijo osbara y omordua que eran las semillas de la calabaza tuvieron un hijo que se llamaba ayardé que es el irumole femenino que vive dentro de la casa de la calabaza por eso el irumole ayardé después traicionó osbara y fue cuando la calabaza se pudrió por eso la calabaza adentro contiene la riqueza pero también contiene el secreto de la muerte por eso es que por ifá cuando se le da de comer de la tierra se pone una calabaza en el jorojoro adentro del cutú de in los gueras foco y erí a wotundeo molos dumares ¿por qué? porque la calabaza contenía el secreto de la muerte por eso es que nosotros los olorichas tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ponerle una calabaza a un santo tú no puedes llenar a todos los santos de calabaza en osbara porque no vas a levantar cabezas y me someto a la prueba me someto a la prueba sí, sí cómo no pero llena a los santos ahora de ñame para que tú veas la diferencia yo no estoy diciendo que no le pongan una calabaza a un santo cuando tenga osbara tú le puedes poner calabaza a un santo pero hay que saber ponerle la calabaza saber preparar la calabaza saberle quitar la maldición a la calabaza con homi tú, tú agua fría y homi tú tú agua fresca Obara después que tuvo su segunda esposa perdón su primera esposa tuvo su segunda esposa que se llamó Okila Kiru que con ella tuvo seis hijos y los seis hijos de Obara fueron militares y llegaron a ser jefes milicianos Obara fue una persona que le tuvo que ofrendar a Changó en el cielo doce caracoles con corojo y también le dio carnero le dio gallo le dio jicotea le dio guinea y Obara bajó a la tierra disfrazado de corojo y ningún espíritu se pudo meter con Obara por mandato de Changó Changó le dijo tú vas a bajar a la tierra todo embarrado de corojo y cuando llegó a la tierra Obara se disfrazó de cacao y Changó le dijo Obara por eso las divinidades en el cielo se van a alimentar con corojo y las divinidades en la tierra y las cabezas en el cielo se van a alimentar con corojo y las cabezas en la tierra se van a alimentar con cacao por eso es que ninguna cabeza de nadie se le puede poner corojo y en el Yehún le voy a explicar la segunda razón es por qué ninguna cabeza se le puede poner corojo cabeza de ser humano solamente la cabeza de los animales Obara aquí se llevaron a cabo muchos eventos sería imposible mencionarlos todos aquí nace el engaño la mentira los bancos el ahorrar dinero las joyas los niños y es donde nacen los osainistas que le llamaron Ologun que son los que trabajan con el poder mágico mágico de la hierba vamos a ver si están compartiendo me voy a meter aquí en Centro de Estudios Locumí chum 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 no veo que están compartiendo hay que compartir para continuar esta directa compartan 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 la directa compartan la directa compactan la directa compartan 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 ven corazoncito corazoncito bendiciones bendiciones my house Wendy Jorge todo el mundo trabajando y escuchándome h h coche vamos compartan sigan mi página de fanpage que es oba oriate davia larga y miren se pueden meter se pueden meter a facebook después no y mi página fanpage en facebook es oba oriate davia larga yu es esta pero también los invito a seguir la página de mi asociación de la asociación cultural yoruba lukumín de la cual le habla su servidor el presidente doctor oba oriate davia larga yu asociación cultural yoruba lukumín sigan la página de la asociación que vamos a estar dando muchos cursos vamos a estar dando tambores vamos a estar haciendo muchos proyectos estamos haciendo el website oficial en estos momentos asociación cultural yoruba lukumín y los invito a suscribirse a mi página perdón los invito a suscribirse a mi canal de youtube que es oba oriate davia larga yu mi página de youtube mi canal de youtube los invito a suscribirse a mi canal de youtube que ya tiene 58.500 suscriptores este es mi canal de youtube por favor suscríbanse a mi canal de youtube y toquen el botoncito la campanita para que youtube les avise por lo menos las personas que viven en estados unidos que saben que saben que por youtube no se caen las directas que saben que por youtube es más hay una conexión más nítida déjame quitarme la chaqueta porque tengo un poquito de calor voy a bajar un poquito el aire déjame un momentito voy a coger una coca cola pues no no tengo a mi esposa aquí que es mi mano mi mano derecha y mi mano izquierda también yo no tengo mano izquierda mi esposa no es mi mano derecha mi esposa es mi mano derecha mi mano izquierda y también es mis dos pies y los ojos que tengo atrás lo más lindo que he tenido en mi vida reina de encibio dice wendy jorge en tiktok el aire está a 50 mi hija te cogí por aquí por tiktok te cogí por tiktok wendy jorge mi hija te mando un fuerte abrazo un beso a ti a las niñas de parte de mí de parte de mi persona de la madrina los queremos mucho y vamos a continuar ahora la directa con ordí quién es ordí qué relato se llevó a cabo en ordí y por qué ordí se llama ordí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la palabra ordí proviene del vocablo ordí que significa completo significa total ordí que de ahí proviene la palabra ordí significa compartan la directa en facebook ordí en el caracol en el dilocum ordí proviene de la palabra ordí que significa completo significa total y esta traducción se debe a que en ordí fue donde se terminó de crear la naturaleza en ordí fue donde se terminó de crear la naturaleza fue donde se terminó de crear el mundo fue donde se terminó de crear las aguas los mares los ríos las lagunas o sea que en ordí fue donde el mundo estaba incompleto perdón estaba incompleto el mundo todavía en ordí Y Yemayá lo terminó de crear junto con Os Batalá y Os Dúa Agregando su granito de arena, creando Los mares, los continentes y los peces Por eso es que Os Dí Representa la estampilla Os Dí es el sello Os Dí es el otón del caracol Que selló La creación Porque Os Dí es el sello Que Yemayá y Os Batalá le dieron al mundo Al terminar la creación Que cuando se terminaron Cuando se terminó Cuando terminaron la labor Ahí fue cuando Yemayá le dijo Batalá Porque Orima Orima Es el nombre del pacto Que se le dio al mundo Antes de la creación Por eso es que tenemos el pacto de Orima Y Os Dí es el nombre Del pacto que se le dio al mundo Después de la creación Por eso es que Os Dí es un otón De tierra Pero también es un otón Donde se expandió el agua Y corrió por los huecos Donde no podía caber Ningún elemento de la naturaleza Ni ningún animal Ni ningún animal Por eso es que el agua Puede caber por cualquier hoyo Os Dí es un otón de sacerdocio En la hoja Os Dí no pasa a pifar Los hijos de Os Dí no pasan pifar Os Dí Se manifiesta principalmente Entre las horas De las 3 de la mañana Y las 12 del día Ese es Os Dí La mayor manifestación de Os Dí Es en la madrugada Y en el comienzo Del día Y en Os Dí fue donde El agua del mar Le preguntó a la tierra Bueno ¿Quién es más fuerte? Tú o yo El agua del mar Le pregunta a la arena Que ¿Quién era más fuerte? Y la arena le contestó Que ella Era más fuerte Porque ella tenía Más grosor Pero entonces Al cabo de los años La arena se convirtió En piedra De arrecifre Y el agua Le dijo a la arena Viste que yo soy Y siempre seré Más fuerte Y más poderosa Que tú Al final Mira tú Cómo quedaste Y yo Mira cómo sigo Por eso es que en Os Dí El agua La coronaron reina del mundo Y el agua Es de género femenino Por eso es que en Os Dí Por eso es que Os Dí Es un otón de femenino Femenino Perdón Que no practicó mucho El culto de la hocha Y no se dio a conocer mucho Como sacerdote Sino como el culto de Edgun Porque a Os Dí Le gustaba mandar mucho Como jefa Le gustaba Decirle mucho Qué tenía que hacer A las personas Os Dí fue un personaje En el cielo Que le hizo Illumun Soró Illumun Soró Una consulta Al maíz La consulta por Ifá Se hizo sorde Y la consulta por la hocha Por el caracol Se dice Illumun Soró Y cuando Os Dí En el cielo Consulta al maíz El maíz en el cielo Se llamaba Ekpa O Epa Ekpa O Epa Os Dí En Maní En Os Dí En Maní Quería procrear O sea Quería tener hijos Si no podía Y Os Dí Le dijo Que hiciera el bo Con una gallina Un gallo Un eculté Y una tinaja De barro Llena Llena de dinero Y entonces El maíz Siendo femenina Hizo todo eso Y bajó a la tierra A vivir en un rancho Donde toda la tierra Era muy fuerte Y ahí fue Donde el maní Tuvo más de 200 hijos Los cuales se multiplicaron En toda la tierra Por eso es Que el hijo de Os Dí No puede comer maní Porque si el hijo de Os Dí Come maní Pierde toda su riqueza Y se queda en la pobreza Pero Os Dí También adivinó Para el semen Os Dí También adivinó Para el semen De el hombre Y la menstruación De la mujer Y se dice Que al principio del mundo El hombre no sabía Qué hacer con su miembro No sabía utilizar El miembro En Os Dí Y la mujer no sabía Qué hacer con su vulva La mujer no sabía Usar la vulva No sabía Utilizar la vagina El hombre no sabía Para qué era eso Que había allá adentro Allá abajo Perdón Y la mujer no sabía Qué era eso Ese hoyito Que tenía allá abajo Y mucho menos La mujer Tampoco sabía Qué hacer Cuando le daba La menstruación La mujer se asustaba Entonces los animales Y las plantas No podían procrear Porque no había Procreación Por mediante De los seres humanos Porque no sabían Cómo dar vida Y al cabo del tiempo Fueron los dos La menstruación Y el semen Fueron a casa De Os Dí A ver qué solución Le podían dar a esto Y cuando llegaron A casa De Os Dí Se encontraron Con cinco personajes Uno se llamaba Ganforizo Iki El otro se llamaba Afoche Soge El otro se llamaba Bohefum Balemi El otro Rumurumu Y el otro Abufum Que fueron los cinco Sacerdotes Que le hicieron Adivinación A la menstruación Y al semen Los cuales consultaron A semen Y a la menstruación Con conchas de mar Y le dijeron Que tenían que ir Al pío Olofim Con las conchas de maresa Entonces Olofim Cuando crea el semen Cuando Cuando la menstruación Y el semen Fueron a casa De Olofim Y Olofim Creó esa consulta Que Olofim En el cielo Era Ovatala No les dijo A la menstruación Y el semen Cuál era el secreto Porque Olofim Cuando creó El semen Y la menstruación No les dijo Cuál era El secreto De Para qué tenían Que utilizar Esas dos partes Del cuerpo Que el hombre Y la mujer Tienen Porque Olofim Lo que quería Era que el semen Y la menstruación Usaran la creatividad Y la inteligencia Y fueran Lo suficientemente Inteligentes Para que ellos mismos Se dieran cuenta De qué Tenían que hacer Con estas dos cosas Entonces ahí fue Cuando Olofim Le dijo a ellos dos Que tenían que hacer El bo Y el semen Al semen Lo mandaron A sacrificar Un chivo Con yeso blanco Una paloma blanca Y tela blanca Y a la menstruación Y a la menstruación Se le dijo Que hiciera el bo Con un gallo rojo Tela roja Un palo rojo Que es el palo Que sangra Encunyandingue Encunyandengue Que el palo Que sangra Es el almacigo Entonces después Ellos fueron Con los menesteres De lesbo Al pied O batala Olocuzboró El camino Olocuzboró Y Olocuzboró Fue quien les preparó El lesbo Y ahí fue cuando Llegó la procreación Por primera vez A la tierra Porque ya La menstruación Y el semen Sabían cómo manejarse Y sabían qué hacer Con estos elementos Y ahí es cuando Llega la creación Y la procreación Entonces Osdi como vivencia Que tuvo en el cielo También tuvo una guerra Con los de Meiji ¿Quién era los de Meiji? Los de Meiji Era un esbora De dos cabezas Que atacaba A todos los girumoles En el cielo Pero Osdi le ganó Porque El trabajo De Osdi en el cielo Era cortarle las cabezas A las divinidades Que le obstaculizaban El paso A Olófil Y Osdi también Le cortó la cabeza A Ocubometa Que es el irumole De las tres cabezas En el cielo Y al último Irumole Que Osdi le cortó Las cabezas En el cielo Fue a Lara Que es la divinidad De las nueve cabezas Pero a Yalá Le había dicho Osdi Yo necesito Que tú también Ataques las columnas Vertebrales De esos irumole Porque ahí en las columnas Vertebrales Es donde ellos tienen Su fuerza Porque a veces Hasta sin cabeza Seguían peleando Esos irumole En el cielo Y ahí fue cuando Osdi Levantó el mar Hasta el cielo Y les llenó Su cuerpo de agua Y así fue Como se desbarataron Los huesos De las columnas Vertebrales De aquellos monstruos En el cielo Por eso es Por eso es Que en Osdi La persona que tengo Osdi Tiende mucho A padecer De la columna Vertebrana Porque anda La espiritualidad Esa negativa De ese gitán De esa historia Que pasó Osdi en el cielo Corazones 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 A la directa Muchos corazoncitos Vamos al cardiólogo Por favor Denos corazones Para que las personas No mueran de un infarto Deme un corazón Para que las personas No mueran de un infarto Entonces Bendición Lázaro González Hermano Con mucho gusto Aquí estamos En pie y al orden Y así fue Como sucedió Este acontecimiento Entonces Alto seguido Todos los irum mole Le llevaron a Osdi Un abdimun ¿Cuál fue el abdimun? El abdimun que le llevaron Los irum mole A Osdi Fue un abdimun Que es el abdimun Favorito Del hijo de Osdi Para salvarse la vida Un abdimun De mazorcas De maíz Coñame Y quimbombó Y así fue Como la tranquilidad Pudo llegar A Orungre Que es El cielo Bueno O sea La tranquilidad En el cielo Se la dieron A todos los irum mole Gracias a Osdi Y recompensaron A Osdi De manera Que te está diciendo Aquí El abdimun De Osdi Que para que llegue La tranquilidad A tu casa Tú le tienes Que poner A la oricha Donde tú tengas Osdi Un abdimun De mazorcas De maíz Arriba Añame Y arriba Lleno De quimbombó Y así Y así es Como la tranquilidad Va a llegar A tu casa Osdi Fue Una persona Que siempre Fue muy orgullosa Y un día En medio De su orgullo Era el momento De bajar A la tierra Y cuando era El momento De bajar A la tierra Osdi Bajó con sus Dos armas Cuáles eran Eran las dos Almas De Osdi Principales El carbón Y la piedra De rayos Pero como era Muy prepotente Osdi No hizo Esbo En el cielo Antes de bajar A la tierra Y cuando las personas Le preguntaron Pero por qué Tú no haces Esbo Y ya sales De eso Antes de bajar A la tierra Osdi Les contestó Porque si nadie Me pudo Derrotar En el cielo Entonces tampoco Me van a poder Tumbar En la tierra Y si no tuve Pareja amorosa En el cielo Tampoco voy a tener Pareja Conyugar En la tierra Entonces Sucedió Y aconteció Que Abimí El do Erucu Le dijo A Osdi Que hiciera Esbo Con una Etú Una guinea A su ángel De la guarda Pero Osdi No quiso Hacer el esbo De la guinea El irum Moleh Abimí El do Erucu Le dijo Que hiciera Esbo Con esto Porque el problema Era que Osdi Nunca escuchó A nadie De tanta Arrogancia De tanta Prepotencia Que tenía Que cuando bajó La tierra Tampoco Pudo ser Derrotada Por nadie Ni nada Pero que sucedió Que los animales De Osdi Que criaba Osdi Se convertían En perros Y un día Todos los perros Mordieron a Osdi Y Osdi Se llenó De rabia Por eso Es que Osdi La persona Que tengo Osdi Padece De carácter Fuerte Porque Osdi Representa La rabia Del perro La espuma Que el perro Suelta por la boca Eso Es Osdi Y entonces Osdi Se enfermó Tanto De rabia Que tuvo que cambiar Su carácter Por completo Y ser humilde Porque ya se estaba Muriendo Y ahí es cuando Nace La humildad De De Osdi Ya ustedes Me entienden Ahora Los padrinos De Osdi Que le ayudaron En la tierra Fueron Ogún Y Changó Que le hicieron El bo Con un carnero Y ahí fue Cuando Osdi Volvió A recuperar Su salud Y Osdi En medio De sus vivencias En la tierra Se fue A vivir Al bosque Y cuando Sacrificaba La guinea Porque la guinea Por primera vez En el caracol Se sacrificó En Osdi No en Ogunda Irete Como los obases Piensan En el camino De Oricha Fifeto Y cual era El canto De la guinea Que Osdi Utilizó Para llenarse De paz De tranquilidad Y de riqueza Osdi Cantó Ese es el canto El canto Secreto De la guinea Por Osdi Para conseguir Toda la paz La tranquilidad La prosperidad Y el bienestar Del hijo De Osdi Eso es caracol Eso es caracol Y Osdi Que en su vivencia Terrenal Tuvo dos matrimonios Que duraron Mucho tiempo Con Osdi Pero el primero Fue El primer matrimonio De Osdi Fue un fracaso Y los otros dos matrimonios Fueron los que Tuvieron éxito Con Osdi Uno fue Berené Nalaye Que de ahí Nacieron dos hijos Que se llamaron Omi Eni Osdi Que eran hijos De Changó El cual uno Era cuentista Uno era cuentista Y le gustaba mucho El juego El Irún Molé Donde vive el cuento Y el gambling Donde vive El Irún Molé Que vive En las personas Que son cuentistas Ese Irún Molé Era hijo de Changó Y se llamaba Omi Y el Irún El cual era cuentista El cual era cuentista Por eso es que Los hijos de Changó Son cuentistas Lo que algunos Usan esa Esa virtud Para algo positivo Y otros Usan esa virtud Para algo negativo Y el otro hijo Se llamaba Chereo Molé Que era hembra Y era muy fría Muy ostentosa Pero Osdi con el tiempo Le nació Un amor profundo Por Changó Y Changó Decepcionó Y traicionó a Osdi Y cuando pasó el tiempo Osdi cayó en depresión Y eso fue lo que Llevó a Osdi A la perdición Por eso es que El hijo de Osdi Tiene que tratar Bajo todos los medios De no deprimirse Ni O sea Por nada Ni por nadie Porque esa es la perdición Más grande Que tiene Osdi Pero hubo un tiempo Donde Osdi Convivió mucho Con Oricha Oco Oricha Oco Fue una divinidad Uno de los orichas Que más Feliz Hizo a Osdi Por eso El hijo de Osdi Tiene que tener Oricha Oco Como su ángel de la guarda Y fue Osdi Quien nombró A Oricha Oco Rey de la agricultura Porque Oricha Oco Fue el marido perfecto Que tuvo Osdi Porque ella era agua Y no conocía Ningún oricha Que compaginaba tanto Con la tierra Como Oricha Oco Y Osdi Se dio cuenta Que la mezcla Del agua Y la tierra Era la perfecta Para la alimentación Del mundo Y para la alimentación Del crecimiento Y la continua Continua Un ciclo mundial Entonces Ahí está Yubiza De afuera Entonces Osdi Se dio cuenta De estas cosas Y ahí fue Cuando vino La unión De Osdi Y Oricha Oco Pero en Osdi Changó También se retiró En Osdi La espiritualidad De Changó Se fue Y los hijos De Changó Le tuvieron que suplicar A Changó Que regresara A su casa Con Adimuses De un racismo De plátano Y fue cuando Changó Regresó Por eso Ahí fue Cuando en Osdi Nació el canto Forma Ojo Ojo Forma Ebo Ojo Ojo De Forma Ebo Changó Ojo De Forma Ebo Ojo De Forma Ebo Ojo es un Ordon de Tilogun donde Iku partó con el tigre para matar a Ordi pero no tuvo éxito porque Ordi ya había partado con Ergun y pudo vencer la guerra que el tigre le quería hacer porque Ordi fue quien sostuvo el secreto del bastón de Ergun y con el secreto del bastón de Ergun Ordi pudo ganarle la guerra a Iku con el tigre Ordi también tuvo relaciones íntimas con Ollare que es el irum Ollare dueño de las bebidas alcohólicas en las bebidas alcohólicas en el alcohol vive un irum Ollare que se llama Ollare vamos corazoncito mi corazoncito está de luto por tu amor y tu encarna también pelotero la bola hay que tranquilidad la bola, la bola, la bola la bola se para otra vez se vuelve a parar se pare dos veces se para otra vez aunque quiera olvidarte me ha de ser imposible esa canción esta bonita un corazoncito para para los cardiománticos entonces damas y caballeros este irumolet Ollare este irumolet Ollare que es el irumolet que vive en las bebidas alcohólicas es a la misma vez un camino de Batalá y cuando Ordi tuvo una aventura con Ollare que de ahí de esa aventura amorosa nació un niño llamado que fue ahijado del Ordu un Ocana porque Ocana fue quien bautizó a Kamayel B Kamayel B fue el que regó el vicio de las bebidas alcohólicas a través del mundo entero que nace en Ordi por eso es que en Ordi nacieron los vicios Chemerly usted tiene para todo a Chemerly la última bala la tengo yo pero la última bala lo que tiene adentro es conocimiento entendimiento sabiduría amor paciencia y buen carácter mis balas no tienen pólvora mis balas lo que tienen son conocimiento amor y buen carácter buen comportamiento sabroso y Kamayel B que fue el que regó todos los vicio de las bebidas alcohólicas en el mundo entero después pasó el tiempo y fue cuando Iku fue a la guerra con Ordi pero como Ordi ya había hecho el bo con Ergun Ordi le pudo ganar la guerra a Iku y a todo el mundo con el secreto del bastón de Ergun que se le había entregado por eso aquí en Ordi es donde habla el secreto del bastón de Ergun de los Ororichas también en el reino de Ordi gobernaron los parásitos que se llamaban Aguon Arun los microbios que se llamaban Erdolú y el miedo que se llamaba Aruyé junto con el Comehén que se llamaba Yehú fueron los cuatro enemigos de Ordi Aguon Arun Erdolú Aruyé y Yehú ok el parásito microbio el miedo y el Comehén que el Comehén adquirió Corona en Ordi y hay un camino de por qué adquiere Corona el Comehén en Ordi ese camino lo tengo aquí en el tratado enciclopédico del Dilogun que lo pueden adquirir en www.davidalagayu.com ahí están todos mis libros mis 26 libros a la venta también tengo 6 libros en inglés a la venta y tengo mi libro Osum un oricha secuestrado en estos momentos está a la venta un libro en preventa mi último libro es más nuevo se llama Osum un oricha secuestrado un libro muy bueno un libro muy productivo y una cátedra de Osum por primera vez escrita en toda la historia Osum de Oricha y Osum de Babalao el porqué de los porqués y quien verdaderamente entrega a Osum y también Ordi reinó en el pantano que en el pantano se llevó a rear la perversidad y fue cuando Batala mandó a Ina a la tierra para purificarla en Osdi cuando caminó por la tierra llegó a la tierra de Ketú y se casó con Amar Gará y tuvieron un hijo varón que se llamó Gurdé Inamú que después se hizo el dueño de los tambores de Rey y Coyé Osdi cuando vivió en la tierra sus enemigos le hicieron tanta brujería que pusieron a su propia hija en su contra y la brujería hizo que los senos de Osdi se le cayeran y por eso Ogum la abandonó por eso es que aquí en Osdi es donde nace que mientras más una madre se preocupe mientras más una madre coja lucha con su hijo más en la adultez los senos gracias a Ayana mija se le pueden llegar a caer Osdi también se casó con Osdi y de ahí y de ahí nació Osdi Sá quien terminó horcándose por no atender a sus muertos que la volvieron loca a Osdi Sá pero el hijo más bello que tuvo Osdi se llamó que sus hermanos lo maltrataban porque era el más chiquito de todos inclusive muchos investigadores han dicho que era el nombre de un camino de Changó que vivía en tierra donde ahí tenemos la posibilidad que a Changó lo pudo haber criado Osdi en Osdi nace el dolor de los huesos pero en Oswani fue donde se pudrieron los huesos como tal espérense un momento me estaba me estaba llamando el animalero me parece que viene el camino para acá espérense un momento que voy a contestar un mensaje de Facebook no se me vayan de ahí aquí seguimos si mi amor eso y el animalero que viene en camino damas y caballeros entonces en Osdi la persona que tenga Osdi tiene que tener mucho cuidado con la artritis con los problemas en los huesos porque todo esto se manifiesta en Osdi ahora en Osdi fue donde se secaron las hierbas por primera vez en Osdi es donde nace la hierba seca para afocher para polvo para carga el primer hijo que tuvo Osdi fue el carnero Asbo que la traicionó y después de esta traición Osdi se casa con Woelona que era jefe militar con el cual tuvo dos hijos que se llamaba la calumnia y el chisme Osdi tuvo dos hijos con Woelona que era el jefe militar de la guerra y con él tuvo dos hijos que se llama la calumnia y el chisme por eso en Osdi es donde nace toda la calumnia la difamación y los chismes que se da en las guerras que las personas causan difamaciones y chismes y calumnias y mentiras acerca de una persona en medio de una guerra para poder ganar una guerra pero que al final esos chismes y esas difamaciones y esas calumnias nunca van a funcionar porque son mentiras que se desvanecen a través del tiempo Osdi 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 fue el otro del Caracol que más posición le dio a los homosexuales en su tierra porque los homosexuales fue un la palabra homosexual en Yoruba no se dice Adordi señores la palabra Adordi en Yoruba es una palabra vulgar es una palabra ofensiva es una palabra orsena Adordi es como decir mari foun es como se dice porque foun significa homosexual foun significa una persona que tiene preferencia íntima amorosa por el mismo género que esa misma persona es eso fue un pase un 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 deso comercial ahí para que tuvieran ese detallito y aprendan cómo se dice homosexual correctamente o educadamente culturalmente en el Yoruba foun ahora eh los tipos podemos estar hablando aquí toda la noche pero la esencia del concepto lúcido transparente de Adordi la esencia del concepto de la metafísica la mitología la filosofía de Adordi es que Adordi representa el descanso y la terminación que sucede a la anticipación o sea qué significa esto que es lo que se conoce como el sello y que es un sello un sello es aquello que se convierte en un hecho irreversible algo estático que se pacta se sella es infinitamente alterable el fin de algo el comienzo de algo que es es eterno por eso en Odin hace la frase achetou 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 porque refleja el sello de la consumación o sea la terminación la culminación de la creación vamos con Ejeunle Ejeunle recuerden si quieren profundizar mucho más acerca del Dilogun pueden adquirir mi libro el tratado enciclopédico del Dilogun introducción yo tengo seis tomos en estos momentos a la venta de estos seis libros van a ser 16 17 libros este es el primero pero este es el más importante por este este es el que le enseña todos los otros del caracol del cero hasta el 16 con sus pataquices con el voces con rezos con cantos con toda la descendencia como debe de ser y I also have my books in English available I have this book that is the guide of how to crown an oricha inside the oricha de Iborun inside the room of Yoko Ocha all the ceremonies all the secret ceremonies the book is available in English it's called Yoko Ocha la Rioriate and I have other books in English as well ahora Yheunle el ordon del caracol Yheunle o sea la palabra Yheunle proviene de las palabras que significa Yheunle bueno mira la primera directa que he durado bastante la primera directa que he durado con el traje puesto durante toda la directa ya porque bajé el aire porque tenía la casa en gira vamos a pasar con Yheunle esta es una de las partes más importantes de la directa quien quien es Yheunle porque se le dice Yheunle y porque se le dice Ogbe en el caracol el nombre de Eji Ogbe verdaderamente nace en el caracol en Yheunle en Yheunile y de aquí del caracol fue de donde se cogió la palabra Ogbe para utilizarla en Ifá la palabra Yheunle proviene de tres palabras la etimología nace de tres palabras Eye sangre un traer que trae le el poder o sea que la palabra Yheunle significa la sangre que trajo el poder y esto se refiere a la sangre que le dieron vida a las piedras porque Yheunle fue el encargado de sellar el pacto de que la sangre alimentara las piedras de la energía del oricha Yheunle la sangre que trajo el poder ahora el horario de Yheunle tiene su mayor actividad entre las seis de la mañana y las seis de la tarde ¿qué significa esto? que el hijo de Yheunle cualquier cosa que haga el hijo de Yheunle después de las seis de la tarde hasta el otro día a las seis de la mañana no va a tener ningún tipo de reproductividad no va a tener ningún tipo de H no va a tener ningún tipo de éxito y esto es muy importante tenerlo en mente porque ayer yo hablé de la cronología de los orichas y saber utilizar cómo funciona esta cronología de los orichas en base al tiempo de las personas y por qué Yheunle se refleja la manifestación del horario desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde porque este horario es el que representa la aurora y el ocaso del día o sea la salida y y que del sol y que el sol se esconda igual que el Ordu'n Yheunle entonces quiere decir que las personas que tengan este Ordu'n en Itán el mayor desenvolvimiento va a ser en este horario de seis de la mañana a seis de la tarde pero hay algo muy importante y eso es que usted tiene que saber canalizar la cronología del tiempo de los Ordu'n o sea como expliqué ayer si usted tiene Yheunle en Ochun usted tiene que saber que como Ochun es la dueña del amor en el tiempo que Yheunle tiene la mayor actividad es cuando usted está en mayor ventaja para las cuestiones de amor en el matrimonio si usted tiene Yheunle en Yemayá de seis de la mañana a seis de la tarde es cuando usted está en mayor ventaja para alimentar todo lo que tenga que ver con las cuestiones maternales y paternales de la casa si usted tiene Yheunle en Ogun es cuando usted sabe que es cuando tiene mayor ventaja en el trabajo si usted tiene Yheunle y así sucesivamente ¿ve? ahora el día especial de la semana que se manifiesta más el otro de un Yheunle es el domingo y el color es blanco el día de la semana de Yheunle es el domingo por eso las personas que tengan Yheunle el domingo es el día donde ellos tienen más H por eso el hijo de Yheunle debe de hacer sus esboces debe de tratar de hacer sus esboces un domingo debe de tratar de hacer sus ceremonias un domingo para que lleguen al pie de los dumares eso no quiere decir que si no se hacen un domingo no vaya a llegar al pie de los dumares pero bueno en la mitología del caracol de los de los de los de los en la mundología la persona culta la persona que tiene escuela la persona estudiada la persona letrada sabe lo que significa mundología y yheunle cierra todo lo que tiene que ver con ceremonias rezos cantos secuencias ceremoniales en la hocha y como signo como signo como ordum ungles representa el cetro de la vida y emí que es el aliento de los dumares que es la hija predilecta de los dumares que se la dio a Obatalá para que se casara con Obatalá por eso es que Obatalá se casó con emí la hija predilecta de los dumares por eso es que emí es el aliento de los dumares que vive en los pulmones que es el oxígeno que nosotros respiramos y Obatalá es quien decide a quien le da su esposa que es el aliento emí de los dumares o a quien se la quita pero Ejeunle como parte de representar las cabezas como tal también simboliza la sangre que circula en el cerebro simboliza la masa cefálica que le da fuerza a la cabeza y es por eso que dice Ejeunle la cabeza es la que lleva el cuerpo y fue Ejeunle donde Orise hizo rey y lo coronaron y por qué razón cuando sale Ejeunle en estera no se pide mano y es un sí automático bueno porque en Ejeunle los seres humanos no tenían cabeza y mucho menos pensaba en Ejeunle la humanidad no pensaba el cuerpo andaba sin cabeza y aquí fue donde Obatalá le puso cabeza cerebro mollera y decisión propia a la humanidad entonces como en este signo la humanidad no tenía decisión propia porque no pensaba es por eso que aquí se le da la palabra y la preferencia a Loricha la divinidad en cuestión que esté manifestándose por mediante del caracol y se deja a Loricha que decida por la persona porque de tanta inteligencia que tenía Ejeunle o que tiene Ejeunle la persona se entorpece y no toma las decisiones elocuentes por sí solo por eso es que aquí el Loricha decide por la humanidad porque aquí la humanidad andaba sin cabeza y Os Batalá le puso cabeza a Ejeunle Ejeunle representa la paciencia la serenidad la tolerancia de Olofin y Os Batalá para con la humanidad aquí en Ejeunle hay una historia muy bonita en Ejeunle las personas que están conectadas en Youtube den la tecla de suscribirse suscríbanse al canal suscríbanse a mi canal de Youtube que es el único canal de habla española donde se dan transmisiones productivas gratuitas de conocimiento de regla de Ocha y Fa el gumalongo espiritismo denle un like a la directa a los que están conectados en Youtube les pido por favor denle un like a la directa la manito de esa que está así un like denle un like suscríbanse al canal y toquen el botoncito para que les avise Youtube cuando estamos conectados entonces aquí en Ejeunle hay una historia muy bonita que fue donde Ori fue a casa a Os Batalá para una consulta y Os Batalá le preparó un jabón a Ori para que se lavara la cabeza y Ori pudiera pensar y actuar mejor y Ori había recurrido a Os Batalá porque Os Batalá fue el que creó a Ori el primero que Ori siempre acudió fue a Os Batalá a la primera a Ori al primero a Ori que Ori siempre acudió fue a Os Batalá porque Os Batalá es el creador de Ori por eso no hay divinidad ni tan siquiera a Orúmila adivina mejor o arregla mejor el Ori más que Os Batalá por eso es que Os Batalá dictaminó en Ejeunle que Ori fuera Os Batalá que significa rey quien guía el cuerpo o rey y guía del cuerpo pero en Ejeunle también bajó a la tierra en su transformación de Omisobo que es un espíritu que acompaña a Ejeunle hijo de Afi y Ori porque Orichanla o sea Os Batalá y Afi se habían unido para crear un hijo que sería el primogénito de la humanidad y después Afi quiso envenenar con sal y corojo a Ori Chalá su padre y Ejeunle le avisó a su padre que su esposa lo quería envenenar y Ori Chalá al enterarse de este evento tomó venganza en contra de su mujer y también quiso envenenar a Fi con sal y corojo y cuando los Ori se enteraron llevaron a Os Batalá y a su mujer a Fi frente a la corte celestial y le preguntaron a Os Batalá cómo es que usted sabe que su esposa lo quiere envenenar con sal y corojo y Os Batalá le dijo porque mi hijo Ejeunle me lo dijo pero entonces cuando se viran y le hacen la misma pregunta a Fi todo el mundo quedó impresionado porque Afi solamente tenía el hijo solamente tenía un mes de haber nacido y ya con un mes de edad siendo bebé hablaba Ejeunle hablaba y nadie sabía por qué cómo era Ejeunle tan chiquito cómo era un bebé y podía hablar entonces se dice que en ese momento también le preguntan a Fi la misma pregunta cómo es que tú sabes que Os Batalá te quiere envenenar con sal y corojo y Afi le dice porque Ejeunle mi hijo me lo dijo entonces en la corte celestial todos los orichas se quedaron con la boca abierta estupefactos y sorprendidos pero celebraron que Ejeunle gracias a Ejeunle que había salvado a su padre y a su madre de la muerte y dijeron que Ejeunle había venido a construir y unir la humanidad en la tierra porque era su naturaleza entonces Ejeunle dijo en ese momento que se traduce a he venido a la tierra a salvar y no a destruir y desde ese momento se dictaminó Ejeunle que ninguna cabeza de ningún ser humano iba a ser sazonada ni con sal ni con corojo porque esa iba a ser la destrucción de los seres humanos terrenales en la tierra que las únicas cabezas que se iban a sazonar con sal y corojo iban a ser la de los ingredientes de los animales para que para sazonar el pasado de esos animales y alimentar el destino de los seres humanos en la tierra pero que nunca la cabeza de los seres humanos iba a ser sazonada con sal ni con corojo así que nunca permita que ningún santero le ruede la cabeza con sal y con corojo que ese es el mayor veneno que un santero le pueda poner a otro se apunta con pluma para que no se borra la tinta y eso es lo que sucede con con Eunle damas y caballeros ahora ¿cuál fue el primer milagro que hizo Eunle? el primer milagro que hizo Eunle fue hacer que una mujer saliera embarazada y lo hizo en el mercado que se llamaba Oya y Boeke en el mercado Oya y Boeke que era el mercado donde iban las mujeres que no podían caer en estado de gestación y en ese mercado un día se iba a dar un terremoto y fue cuando Eunle se enteró y fue a hablar como batalá para combatarla entonces hablara con Oroviña que es la que hace temblar la tierra bendición a Jerkobani mi hijo y gracias a la intervención de Eunle fue que se pudo salvar la tierra hubo un tiempo donde Eunle fue a casa de los arboreos o sea de los arboreos que estaban encargados del culto de Orisha para que ellos le hicieran adivinación a Eunle y los tres nombres de estos tres arboreos eran Gordó consultaron a Eunle y le dijeron que mientras que el mundo fuera mundo Eunle siempre le tenía que ofrendar el caracol de Locum y ayerbar a los Orisha para que pudiera vivir con inteligencia paz y tranquilidad y así lo hizo Eunle y así fue como único Eunle pudo plantar banderas y establecer un reinado bien grande por eso es que yo no entiendo las personas que tienen Eunle y se le dice pasa Pifa si el mayor reinado que tuvo Eunle fue poner el mayor reinado que tuvo Eunle fue poder plantar una bandera y pudo plantar banderas gracias a la alimentación del caracol y la sangre que le pudo dar a los Orish Eunle también se casó con su primera esposa la primera esposa de Eunle fue Gilache Bora esa fue la primera esposa dama y señora de Eunle y cuando Eunle se casa con Ejilache Bora que Ejilad era la hija del rey más grande que tuvo esos tiempos que se llamaba Imobá que de ahí viene el canto Imobántele Imobántele Eniogoró Omonichangó Imobántele Cocoró pero bueno para eso tienen que adquirir el libro la esencia del canto que tienen las traducciones del canto para que sepan en realidad tengan el conocimiento de en realidad que es lo que le están cantando a los Orish por eso es que lo titulé la esencia del canto conversando con los Orish no es lo mismo cantar 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 canta cualquiera ahora cuando tú conversas y eso es un tema completamente diferente y Imobántele se enamoró mucho de Imobántele pero Batalá le había dicho a Imobántele que al principio del matrimonio con Imobántele ellos le dieron de comer una chiva blanca para la estabilidad del matrimonio y al principio ellos dijeron que sí porque todo estaba escobita no agarre bien pero después ellos no hicieron nada y ya entonces después fue cuando empezaron a venir las discusiones en el matrimonio de Imobántele porque uno quería mandar más que otro y no se ponían de acuerdo entre ellos mismos entonces al cabo del tiempo fue cuando vino la separación matrimonial y cuando pase el tiempo después Imobántele se casó con otra mujer caracolera italera que fue en realidad quien le regaló los secretos de Imobántele que se llamaba Iworaibin que Iworaibin era la que la que salvaba a todo el pueblo consultando con el caracol y lo hacía y le hacía esboa a todo el mundo y cuando Imobántele se casa con esta bella mujer ahí fue cuando Imobántele verdaderamente aprendió todos los secretos del caracol porque Iworaibin o Iworaibin había aprendido todos los secretos de su padre Merindilogun que le había enseñado todos los profundos secretos del caracol a su hija Iworaibin o sea que Merindilogun era el ¿cómo se dice esto? era el suegro de Iworaibin y así fue como Iworaibin se convirtió en el Lord Duhm mayor de los 16 signos del Dilogun porque Iworaibin le cogió todo lo que sabía todo lo que le enseñó Batalá todo lo que le enseñó Dúa todo lo que le enseñó su esposa Iworaibin y todo lo que aprendió de Merindilogun y fue como Iworaibin se hizo el Lord Duhm mayor el Lord Duhm mayor jerárquicamente en Ordum no mayor en la tierra porque el Lord Duhm mayor en la tierra de todos los Ordum es Ocana por eso es que Ocana se reza de último por eso es que Ocana se reza porque es el Ordum que menos arrastres tiene de los 16 Ordum del caracol porque Ocana es el mayor es el que le dio nacimiento a los demás Ordum del caracol y San Antonio que inventen los que quieran inventar pero con David nadie puede inventar con el caracol un saludo a todos mis señores de Instagram pero Yeunle también le hizo el boda a la montaña y leó que cuando la montaña le tenía miedo a sus enemigos que eran los campesinos los granjeros que subían encima de la montaña y siempre estaban pisando la montaña pero hasta que un día Yeunle le dijo a la montaña mira mija a dar el boda con comida y y la montaña cuando hizo el boda con comida le llevó el boda a los felinos a los animales salvajes y todos los animales después vinieron a vivir a la montaña todos los animales salvajes agresivos vinieron a vivir a la montaña y después que los animales salvajes y agresivos vinieron a vivir a la montaña ya todo el mundo le cogió miedo a la montaña y ya nadie quiso ir a la montaña y la montaña fue respetada entonces además también recuérdense que ella aún le tuvo un hijo con Ikumo que era una reina que trabajaba con la muerte en esos tiempos y ese hijo se llamaba Abbali que Abbali o Abbali en varias ocasiones estuvo a punto de la vida y la muerte porque su propia madre Ikumo cuando Yeunle la abandonó por su mala práctica religiosa y Ikumo le hacía mucha brujería a Abbali para hacerle daño a Yeunle entonces Yeunle le hizo el bo a su hijo con caracoles y una corona blanca y dos ahí en Alpeo Batalá y después le puso corona Alpeo Batalá y cantó que significa la muerte llegó y cuando me cogió me sorprendió en el momento me soltó gracias a los caracoles que son la salvación por eso yo siempre mantendré mi corona de caracoles y ya yo no tengo enemigos y así fue como Yeun le pudo salvar a sus hijos Abbali de la muerte por esa razón es que todos los reyes en tierra yoruba usan caracol en sus coronas porque caracol es la única divinidad que te aleja de la muerte y ya Erindi Logun la madre que sostiene el secreto del caracol díganme si ustedes me comprenden lo que yo les quiero transmitir verbalmente en el día de hoy díganme si les está gustando la directa díganme si encuentran la directa instructiva díganme si encuentran la directa productiva díganme si están aprendiendo si están captando si están apuntando porque veo a todo el mundo callado pero parece que la gente están callados porque parece que están apuntando muchas bendiciones Miranda ahora en el reino de Yehunle había un dictador que se llamaba Olofe que le quiso hacer la guerra a Yehunle porque Yehunle era muy jovencito y tenía mucho conocimiento y muchos seguidores pero Yehunle que le hablaban los muertos y los espíritus se enteran de esto y va a casa de Oguillán que era un sacerdote de Oricha que vivía cerca de la casa de Yehunle y Oguillán le dijo a Yehunle que se limpiara con un erizo que se llamaba Akika y que después invitara a sus enemigos a comer en la casa y cuando Olofe enemigo de Yehunle llegó a casa de Yehunle y empezó a comer la comida con las espinas de erizo Akika que Yehunle la había preparado Olofe se murió y se ahogó y como este es Bo con el erizo y Yehunle lo había hecho con Ogún que fue el que le puso el veneno al erizo y Yehunle dijo Maferes fue un Ogún hoy mañana y siempre y a partir de ahora y Yehunle le dijo a partir de ahora tú vas a ser el dueño de mi casa y aquí es donde nace el canto de Ogún Ogún y la papeón y la lape Akika con los voos Ogún de Akika 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 somos las reyes un los dos Ogún de Akika y aquí es donde nace el camino de Ogún de Akika donde Akika era el erizo que Yehunle consagró y hizo el boba al pie de Ogún y Ogún le puso el veneno al erizo por eso es que aquí en Yehunle es donde nace no comer no alimentarse de alimentos o comidas extrañas o bebidas extrañas en casa de otros religiosos pero cuando Yehunle no podía tener mujeres Solofin le dijo escoge una mijo en el cielo y Yehunle escogió a Ikú que era hija de Ogbatalá y nieta de Olor Dumar y Yehunle bajó con Ikú a la tierra y tuvieron hijos jimahuas y los dos hijos gemelos que Yehunle tuvo con Ikú se llamaban Omokamu Yeo que era sirviente de Ogbatalá y alguna que aprendió a afilar y a manejar los cuchillos y los hierros de Ogbuk y el otro hijo se llamaba Lecum Lecum Mordú que era el que alardeaba de su belleza externa y todo el día se la pasaba gritando como un loco y alardeando y alardeando y alardeando pero Lecum Lecum Mordú un día se enamora de su madre Ikú porque era morboso y reta a Changó y le da por faltarle respeto a Changó y le roba el machete y la ropa a su madre para salir a la guerra con Changó disfrazándose en camuflaje para hacerse pasar por un personaje el cual él no era por eso es que en Ejeunle nace el camuflaje en Ejeunle por este camino que yo les estoy diciendo y le da a ti o le y le bu con bo o li cha be bo entonces cuando sale la guerra Lecum Lecum Mordú con Changó Changó y Lecum le cortaron la cabeza por eso es que en Ejeunle la persona tiene que educar a sus hijos para que el día de mañana por falta de educación a los mismos hijos no le corten la vida no le corten la cabeza epotéticamente o religiosamente o espiritualmente hablando en Ejeunle también las personas llegaron a despreciar el lengua llegaron a desatender al lengua en Ejeunle en el pueblo de Ketú y aquí fue donde llegó la miseria y el hambre a la tierra de Ketú por eso es que en Ejeunle el mayor baluarte que la persona tiene es el lengua ya ustedes me entienden Ejeunle también procreó un hijo con una de las hijas de Oche o sea la hija una de las hijas de Oche se casó con Ejeunle y tuvieron un hijo que se llamó los Beihüe que después Ikú quiso matar a los Beihüe y Ochun fue quien salvó a los Beihüe por eso es que se dice maferefun Ochun en Ejeunle y Ejeunle lo traicionaron los babalados porque los abuoses de Orumi la querían matar al hijo de Ejeunle que se llamaba la hija y veró cuando querían destituir a Ejeunle porque Ejeunle era jovencito y tenía mucho conocimiento entonces ahí fue cuando la hija y veró el hijo de Ejeunle muere en la guerra que los babalados le matan al hijo de Ejeunle en la guerra por eso es que el hijo de Ejeunle a Ejeunle se le puede morir un hijo tanto físicamente como espiritualmente o como un hijo te puede dejar de hablar que también es un hijo muerto y después quien salva a Ejeunle es changoy y maya por eso es que este es un signo que por culpa de guerras religiosas se puede perder un hijo pero también había un pueblo en esos tiempos que se llamaba Leureo Nile y en esa ciudad que se llamaba Leureo Nile changó se había consagrado y se había hecho íntimo amigo de Ejeunle que se llamaba Ejeunle en ese pueblo se llamó Ilua Bo y changó se había enfermado mucho de los pulmones porque Aaron changó se había casado con Aaron y Aaron le traicionó traicionó el amor que changó le tenía la enfermedad traicionó el amor que changó le tenía y changó quiso matar la enfermedad y cuando la mató se infiltró la enfermedad Aaron adentro del cuerpo de changó y changó estaba allá casi estaba más para allá que para acá entonces Ilua Bo que era Ejeunle llevó a changó a casa de Ochun y Ochunle prepara un humiero con cinco aguas diferentes y orine de ella mañanero y Ochunle hizo esbo a changó en el río haciéndole un rompimiento de la ropa y lo salvó de la enfermedad que tenía en los pulmones que es que es el bo de las aguas y el orino no lo voy a decir por aquí pero en esos tiempos Ejeunle también se había dejado de enamorar por una esclava que se llamaba Agardemo y hayan y hayan las aguas en las aguas y otra y el orino va a ser y la y la y el orino hayan y la y la y está todos somos las de homo de ella un lea ya calé acá de muyagüeto soto las de homo de ese es el rezo de toda la historia corazoncito compartan vamos comparten la directa compartan compartan la directa de un corazoncito para que los enemigos de los orichas para que los enemigos religiosos para para los que para los terroristas religiosos para los que quieren cometer sabotaje a las directas que son enemigos de los mismos orichas porque quien reporte una directa mía es enemigo de un oricha porque lo que estoy haciendo es enseñando al pueblo religioso acerca de la religión aquí yo no estoy hablando nada malo para que los enemigos de los orichas no puedan tumbar esta directa para que nosotros entre ustedes y yo poder seguir alimentando el culto de de la regla de 8 entonces damas y caballeros en esos tiempos de un le también tuvo una se dejó de enamorar por una muchacha que se llamaba a grande muyagüeto y ellos dos tuvieron un hijo que se llamó a ya calé que a ya calé fue la epidemia y fue la epidemia que se expansión el mundo entero pero después a ya calé después tuvo tres hijos más que eran los nietos de un le que se llamó o gordo cargo el hechicero a de luz el adivino que alcanzó la corona en el pueblo y asoan lo asoan lo que era el guerrero y esos tres hijos fueron los que aprendieron como balúa y el san lázaro y son los que conforman la espiritualidad del camino a frimalle de aso juano estas tres divinidades el hechicero el que alcanzó la corona y el guerrero o go gago a de luz y asoan lo y aquí es donde nace el camino de aso juano que se llama aso juano frimalle afirmalle por eso dice afirmalle gago a de luz asoan lo ando algo voto bukiko bache agua clomi gabutu guni chapata y no me digan más que yo tengo una buena memoria que ofenden mi intelecto yo tengo una memoria predilecta y porque los otros días me mandaron un pez no tú tienes buena memoria yo no tengo una buena memoria tiene cualquiera yo tengo memoria predilecta bendiciones eduardo un fuerte abrazo un beso lázaro un beso claudia un abrazo miriam todas las personas que están conectadas aquí elisa de provenza ortiz que está mirando mi directa alimentándose de mi conocimiento pero desde tractora porque le acaba de dar una carita de risa a eduardo también te mando muchas bendiciones que al gallu te me bendiga mi hija y te dé mucha larga vida y suficiente entendimiento para entender la clase que estoy dando aquí en estos momentos y bueno la señorita acaba de quitarle la carita de risa a eduardo cuando la gente cuando tú la echas para adelante se retrácten bueno vamos a seguir porque un es un signo muy grande y el último hijo que tuvo un le fue con iku el último hijo que tuvo un le se llamó okum malorum okum malorum que por culpa de okum malorum fue que el sol ah dice elisabeth que fue equivocado ah entonces que se equivocó fui yo elisabeth discúlpame mi hija te pido disculpas y perdón eh entonces okum malorum fue por culpa de okum malorum un hijo de yeunle fue por culpa de okum malorum que el sol se empezó a esconder en las tardes porque en el jeunle todo el tiempo el sol estaba afuera en el jeunle todo el tiempo era de día por eso es que aquí no se conocía la noche pero por culpa de okum malorum que era el hijo de yeunle que maldijo al día por las desobediencias que la gente hacían durante el día en el pueblo onile el sol se retiró porque okum malorum maldijo a todo el mundo que vivía en el pueblo de onile el sol se retiró la mitad del día y aquí fue donde llegó la noche y llegaron los fenómenos que primeramente se manifestaron en el jeunle antes de manifestarse en el fondo entonces el jeunle le dijo a su hijo tú eres un fresco y un atrevido nadie te mandó a utilizar los poderes míos para cambiar el ciclo de la naturaleza y en ese momento votó el jeunle a su hijo de la tierra y fue cuando el jeunle se llamó llamó a ese pueblo el yonile que la palabra el yonile que es un sinónimo de un le un apodo que tiene el otro medio un le la palabra el yonile significa la tierra donde reinan las serpientes porque cuando se escondía el sol y llegaba la noche era cuando empezaban a salir todas las serpientes para afuera y hubo un cambio muy brusco en la humanidad en ese momento por eso es que en términos metafísicos el jeunle o el yonile representa el impulso primario para la expansión evolución y el ascenso de la humanidad las personas que radican y viven en cuba o en venezuela tienen que comunicarse con un familiar en el extranjero en eeuu una amistad una persona que vive en eeuu que les haga el favor de entrar a la vialagayu.com apunten mi website mi website es este una persona que vive en eeuu en españa o en el extranjero o en europa una persona tienen que pedir de pedirles el favor que entren a davialagayu.com y le compren mis libros y que ellos le manden mis libros personalmente por una compañía de agencia por una agencia de viaje y así es como la mitad de cuba se ha regado mis libros por la mitad miles de personas en cuba tienen mis libros miles de obases babalados santeros santeras de alejos en cuba y en venezuela tienen mis libros original porque estos libros originales son los que verdaderamente tienen la información correcta no las personas que quieren hacer copia y pega y clonar mis libros en pdf esos libros están incompletos los que verdaderamente tienen la información original son estos libros míos los que viven en cuba y en venezuela tienen que pedirle el favor a un familiar o una amistad que viva en el extranjero en eeuu o en europa o en cualquier parte del mundo ya tu familia o tu familia o tu amistad entra davialagayu.com te compra el libro cualquier libro que tú quieras chemegi cualquiera todos esos libros que tengo atrás los he escrito yo 26 ejemplares que he escrito y puedes coger uno y se lo puedes mandar por una compañía de agencia y el libro te va a llegar en dos semanas cuando tu familiar te lo mande por la agencia de viajes esta fue la segunda directa de la cátedra del curso de la conferencia de caracol que estoy dando para que los religiosos aprendan verdaderamente como cuál es el concepto mitológico filosófico terrenal y celestial de los 16 ordens del caracol yo les recomiendo a todos ustedes que estudien el caracol que lleven el caracol a cabalidad que lo profundicen porque un caracolero un obatero un italero un oriaté no es el que se sienta a hablar en la estera a contar experiencias negativas que ha tenido en la vida eso se le llama un cuentista porque en la persona reina de irum molé del cuentista que fue hijo de changó antes de tú hacer anécdotas y llevar a cabo todos esos cuentos tienes que aprender el caracol a profundidad suscríbanse en mi página para recibir la revista gratis la revista hueso siete rayos en 15 malongo que va a salir gratis gratis que es un libro gratis para todo el mundo gratuito que lo van a poder descargar gratuitamente en www.davidalardayu.com para adquirir esa revista gratis que va a salir en tres o cuatro días tienen que suscribirse gratuitamente la suscripción de la gratuita es solamente entrar a davidalardayu.com esto es aparte de comprar los libros de todas formas para comprar alguno de mis libros ustedes se tienen que suscribir porque no puedes comprar un libro si no te suscribes a website tienes que poner tu web tu correo electrónico todas estas cosas pero si usted no quiere adquirir un libro en estos momentos suscríbase gratuitamente a www.davidalardayu.com para que usted pueda recibir su revista gratis en tres o cuatro días cuatro días de palo mayombe no es tanta eso yo les exhorto yo les inculco yo los animo a que adquieran mis libros de el dilocum del caracol para que ustedes vean verdaderamente no Lidia Cabrera no Nicolás Angarica no no las chatarines no no Rómulo no Google no es disifar no es caracol en esencia verdaderamente extraído de las raíces de lo que verdaderamente se le debe de hablar a la persona compártanla directa denle un corazoncito muchas bendiciones Elizabeth bendiciones Lázaro bendiciones you Davis bendiciones a todos mis seguidores en YouTube bendiciones a todos los que me están viendo en Instagram bendiciones a todos los que me están viendo en TikTok un fuerte abrazo un fuerte abrazo y apunten con tinta para que no se aborre un fuerte abrazo a todo el pueblo religioso un fuerte abrazo a todo el pueblo religioso un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo